El Consulado de México en Chicago confirmó que son dos, ya no uno, sino dos los mexicanos que perdieron la vida, que murieron por el tiroteo en Highland Park. La cónsul Reina Torres aseguró que toda su solidaridad a familiares y amigos, pero que el consulado continuará brindando el apoyo que se requiera. Este segundo mexicano fue identificado como Eduardo Ubaldo, tenía 69 años. Este hombre murió ayer por un disparo en la cabeza, es originario de Nuevo León y residía allá en Illinois. Su familia publicó una campaña para los gastos funerarios que esta noche ya llevan recaudados 75 mil dólares.